La avenida América en Chincha fue escenario de un singular viacrucis organizado por la familia del Instituto Superior de Educación Público Chincha donde participaron los estudiantes como actores conjuntamente con los docentes quienes vivenciaron la Semana Santa en este viacrucis como parte de las actividades por esta semana de reflexión. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Fueste, te adoramos Señor y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Porque el mismo nos dice que nos va a acompañar, que va a ser suave esa cruz para nosotros. Por eso, pues cuántas veces en medio de nuestro caminar tanto se burlará de esa cruz que se presente en nuestra vida. Cuántas veces nosotros mismos nos enfrentaremos con el sufrimiento, nos enfrentaremos con la enfermedad, cuántas veces comenzaremos a renegar pensando que Dios nos ha abandonado y sin embargo Dios nos lo hace, está cerca a nosotros. Por eso, para algunos, como dice San Pablo, la cruz es una necedad, es una contradicción. Para nosotros tiene que ser fuerza de Dios. Gracias. 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 Gracias.